Que no eres feliz, que ya no andas bien, que has pensado, ven, regresa Sé que no resultó, tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas Yo, 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 que puedo decir, nada a mi favor, si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú, jamás te olvide, lo que son las cosas Esta vida, sin ti no es nada, esta vida, si tú no estás Es desesperada, equivocada, sin tu amor Yo sé que no te importó y al irte de aquí me dejo llorando tu adiós Yo sé que te quiero más, que hace un año atrás, lo que son las cosas Esta vida, sin ti no es nada, esta vida, si tú no estás Estás desesperada, equivocada, sin tu amor Esta vida, sin ti no es nada Esta vida, sin ti no es nada, si tú no estás Esta vida, sin ti no es nada, si tú no estás Esta vida, sin ti no es nada, si tú no estás